Tocando el punto más bajo Se apagan las luces y estamos los dos Ahora entiendo que siempre hemos sido tu y yo Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí Bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, hoy vuelvo, de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego, no soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Hoy que me acerco confiado, pegado a tu pecho Te escucho decir He sido tu hijo aun cuando me perdí Tu voz trae mi alma a casa Recuerda que no hay nadie que me ame así Has sido el único que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, hoy vuelvo, de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir No me quiero ir Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti De mi corazón Jesucristo Yo me entrego Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Yo te entrego Todo lo que soy Todo lo que soy La 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 Padre hoy vuelvo De vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti